¿Y qué les dijo en ese minuto el hijo? El hijo les dice, no hagan nada, porque la justicia divina se encargará. O sea, como una revancha, como salir a cobrar. Oye, el hecho que haya sido muerto acuchillada, de la forma en que relataban en la historia, ¿hace que su permanencia en este plano de la vida sea distinta, como que le cuesta ir? ¿Es distinto a una persona que se muere en el sueño, por ejemplo? Sí, completamente diferente. Imagínate tú que él fue asaltado por un grupo y le dan muchas, muchas puñaladas. Entonces, en ese momento, cuando una persona muere en una forma brusca, ya sea por accidente o por asalto, el espíritu sale inmediatamente del cuerpo y es el cuerpo físico el que recibe el impacto del asesinato o de la muerte. Por lo tanto, hay un desprendimiento del alma o del espíritu y el espíritu ve la escena, pero no comprende qué está pasando. Solamente ve la escena de su cuerpo físico, pero él se eleva y no siente. El espíritu no siente, no sufre, pero no se explica por su turbación qué está pasando con su cuerpo físico. Carmen, es efectivo que él pidió en esta segunda oportunidad que tú tuviste que ver con esta familia, que tú tuviste este contacto, él a través de otra dimensión pidió que conversaran contigo, que él quería comunicarse y decirles algo a sus seres queridos. Así es, por eso fuimos con el equipo. En esta oportunidad, él les dice que su permanencia en este plano ya terminó, porque él estuvo durante todo este tiempo en este plano por los apegos y también controlando un poco el orden de la familia para que no intervinieran bruscamente con los asaltantes. A una vendetta, en el fondo. Así es, pero fíjate que la familia reconoce algo muy importante, que cuando él le dice en la primera comunicación dejen toda la justicia divina, ha pasado el tiempo y las personas que estuvieron detenidas y salieron en libertad por diferentes razones ya han muerto y curiosamente de la misma forma que fue muerto su hijo, en esa misma manera tan fuerte y también así fueron asesinados. Claro, de esta manera también se cierra un ciclo en la vida de esta familia. Sin embargo, ellos cuando buscan tu ayuda y quieren contactarse con él, ¿hay algo que también ellas quisieran saber? ¿Hay alguna arista de este caso que no quedó clara? ¿Hay información que su mamá y sus cercanos quieren? Porque frente a las muertes trágicas, como lo que pasa con las muertes de los 21 pasajeros del accidente de Juan Fernández y muchas otras muertes donde nos faltan datos que no sabemos cómo se produjeron. ¿En este caso también le pasa a la familia que le faltan antecedentes para armar su puzzle? Mira, la mayoría de las veces en las muertes por tragedia quedan lazos, quedan círculos sin cerrar, etapas de vida que uno quisiera cerrar. Pero en esta oportunidad él cierra la etapa y dice, es tiempo que cambie de plano. Yo ahora me voy y quiero decirles que me despido, que voy a ascender, que me voy a otro lugar espiritual, que ya no estaré presente. Porque él prácticamente todo este tiempo vivió con la familia. En esta oportunidad él dice, me voy, me voy a decidir. ¿Es una decisión personal? ¿Él decide cuándo estar listo para pasar a un siguiente plano? Mira, no son decisiones personales, en realidad el tribunal del karma es el que autoriza o no autoriza. ¿Qué es el tribunal del karma? El tribunal del karma son los jueces del universo. Así como nosotros en la tierra tenemos un ordenamiento social y tenemos tribunales y tenemos jueces y tenemos también la Corte Suprema, en el etérico hay más orden que acá en la tierra. Entonces cuando uno ya desencarna, el espíritu debe presentarse al tribunal kármico. En el tribunal kármico tú vas y los jueces determinan si en tu ilusión pudiste ascender o te quedas estancado. En este caso, para explicación general, el espíritu jamás involuciona. Todo lo que ha conseguido en su evolución lo mantiene. Puede repetir el curso y puede seguir repitiendo, pero no involuciona. Esos son los que nos cuenta Freddy y Alexi, que son los espíritus que quedan en un loop, o sea, como repitiendo y repitiendo y manteniéndose. Por ejemplo, si alguno de nosotros muere en este estudio de una forma trágica, el espíritu mío de Eduardo, que soy yo, de la persona que muera, queda permanentemente dando vuelta por acá, por algo tenemos que aprender de ese periodo, de ese momento tan trágico. Pero fíjate tú de que puede quedar el espíritu algún tiempo en turbación en el lugar donde murió, pero también puede convertirse en un espíritu errante porque va a visitar su casa, va a visitar sus padres, va a visitar lugares. Tiene una memoria regresiva espiritual y visita los lugares que más le agradó. Sus afectos. Sus afectos, sus apegos. Pero vuelve, por recurrencia, al lugar donde murió, porque no se explica aún esta enturbación. Y así va evolucionando. Entonces, el tribunal kármico, para responderle a Eduardo, determina si está bien o no que él permanezca por alguna misión, alguna prueba, dentro del plano. Pero en este caso, él no permanece como un espíritu errante, no permanece como un alma en pena, sino que permanece como un espíritu en misión. Entonces, ya determinado por el tribunal kármico, él sabe, está consciente que es hora de partir. Oye, Carmen, me está horroroso.